Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Hoy os traigo una noticia bastante reciente, no tiene ni 12 horas que la verdad podría hacer que me sorprende estar aquí, no sé, cabrearme o algo por el estilo pero la verdad me la esperaba, no me sorprende para nada y digamos que lejos de cabrearme me la voy a tomar con humor porque no nos queda otra, tomárnosla con humor Google descarta la segunda sede más grande que tiene en el mundo después de la de Dublín en España y se la lleva a Portugal Hablaríamos señores de la segunda sede más grande en Europa que generaría 1300 empleos que la verdad no nos vendrían nada mal Sí señores, digamos que prácticamente desde enero Google estaba negociando para poder abrir un nuevo centro en Europa por entonces aquí en España teníamos a Rajoy y hay que decir también que Rajoy no era tampoco muy amigo de las tecnológicas ya que también planteaba endurecer la fiscalidad contra estas así que tampoco era muy amigo de las tecnológicas y no teníamos tampoco muchas posibilidades y más teniendo en cuenta la fiscalidad que tiene actualmente Portugal es prácticamente un paraíso fiscal para las empresas extranjeras o sea una auténtica locura estaba realmente cantado y si luego encima hay una moción de censura y te llega Pedro Sánchez buscando todavía endurecer más la fiscalidad a las tecnológicas con esta tasa Google que también digamos que se incentiva desde Europa pues un cóctel perfecto para que Google diga no, a España no, me voy a Portugal porque Portugal a nivel fiscal va a ser una maravilla como lo es ya Irlanda donde Google tiene su sede principal podría hacerme el sorprendido pero es totalmente comprensible y esperable o sea si tú eres Google y tienes para elegir España un bonito infierno fiscal al menos hace calorcito ¿no? este infierno fiscal y tienes al lado a Portugal que es un absoluto paraíso fiscal para las empresas extranjeras ¿a dónde te vas? si tienes posibilidad de elegir pues claramente te vas a Portugal o sea esto es al fin y al cabo el mundo de los negocios las empresas están para ganar dinero, no son ninguna ONG lo que he dicho siempre, tú dale a las empresas un entorno fiscal agradable y las empresas vendrán a tu país tú genera un infierno fiscal y métele presión a las empresas y las empresas irán porque el dinero no tiene bandera es que lo mismo alguno pensaba que anunciando la tasa Google iban a venir todas las empresas tecnológicas corriendo a invertir a España encantadas de esta tasa Google no, al contrario, van a huir del país de ahí que yo hace unos meses hiciera la broma de decir que aquí en España, lejos de invertir en el futuro atraer a las tecnológicas ser, digamos que los pioneros en esta industria no, 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 nosotros vamos a invertir en cuadras de burros que nos sobran absolutamente a nivel nacional vamos a grabar a las empresas tecnológicas no vaya a ser que avancemos como país, no vamos a invertir en los negocios de burros que tienen mucho futuro, sí vamos a invertir en los carros de burros, sí es la tecnología, señores la jodida tecnología, no vamos a grabar a las empresas tecnológicas, no cómo vamos a convertirnos en potencia en ese sentido, no cómo vamos a incentivar que vengan aquí empresas tecnológicas a querer invertir y crear empleo en nuestro país no, 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 vamos a crear empleos de burros, sí carros de caballo, sí vamos a dedicarnos a eso, sí yo creo que tiene mucho futuro madre mía, señores, madre mía sí, señores, tenemos tantos burros en el país que hay que invertir en cuadras de burros porque es que no hay dónde meterlos, señores igual, si fuera otro sector pues igual podía llegar a empatizar un poco y decir, venga, pues lo entiendo un poco pero, ¿el de las tecnológicas? si son el futuro, señores ¿qué empresas están reventando actualmente las tecnológicas? si es que son el futuro y lejos de liderar este futuro con estas empresas en nuestro país generando empleo no, 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 que se vayan a otro país que, como os he dicho nosotros vamos a invertir en cuadras de burros también cabe destacar que ya no es sólo el tema de la tasa Google ya no es sólo que Portugal tenga un régimen fiscal mejor que claramente es el factor más determinante sino también que Google está también un poco mosqueada porque recientemente, digamos, que le hicieron una inspección en las oficinas que tiene en Madrid por supuesto fraude fiscal por lo tanto ya tienen un poquito la mosca detrás de la oreja de estos nos quieren aquí meter mano nos van a trincar el chiringuito nos vamos a otro sitio fijaos qué curioso porque siempre cuando toco este tipo de temas siempre me vienen algunos diciéndome es que Víctor, tú siempre estás criticando todo lo que hace la izquierda todo mal, todo mal, todo mal claramente es gente que ha llegado hace relativamente poco al canal y no han conocido la etapa de Rajoy en el gobierno en este canal porque yo a Rajoy le he dado cera y a Montoro también le he dado cera o sea, tengo vídeos cagándome en todo con algunas medidas que tenía el PP le va a subir el IVA a este niño que venía aquí los chuches los chuches los chuches va a subir el IVA de los chuches también también a todos los españoles sí, sí, a mí se me ha quedado esta cara dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo sí, digamos que en mi idioma subida de impuestos no puede ir en la misma frase que crecimiento económico yo la verdad me he quedado alucinado pero completamente alucinado con que el Banco de España plantee estas medidas yo sé perfectamente lo que se busca con estas medidas que es sanear las cuentas asegurar pensiones pero a costa de qué a costa de qué a costa de la gente y de las empresas madre de Dios el PP tiene de liberal lo que iniesta de africano digamos es curioso que de reducir gasto público innecesario despilfarro innecesario ayudas innecesarias subvenciones también innecesarias y pagas amiguitos de eso no se habla y de bajar también la corrupción pues tampoco se habla ¡Viva el vino! tengo vídeos cagándome en todo con algunas medidas que tenía el PP porque realmente eran medidas socialdemócratas totalmente era como ¿qué cojones estáis haciendo? o sea no me gustaban absolutamente nada pero claramente hay mucha gente muy sectaria que simplemente les gusta cuando elogias a los suyos y no les gusta cuando criticas a los suyos y señores ¿quién está actualmente en el gobierno? pues la izquierda entonces ¿a quién voy a criticar? ¿a la oposición? no criticaré a quien está al mando del país y quien plantea estas medidas como hice en su momento cuando estaba Rajoy hay mucha gente que es tan limitadita en este sentido siempre tiene que ser lo suyo lo suyo y no saben ver más allá y bueno señores ¿por qué ha elegido Google Portugal y no España? pues porque como os he comentado Portugal actualmente para las empresas extranjeras es un absoluto paraíso fiscal hablamos de una medida ya implantada por la derecha en su momento y que actualmente con la izquierda en el poder se sigue manteniendo incluso se ha mejorado o sea no hablamos de una medida que haya dicho la izquierda no la desechamos no es una medida que ha funcionado también a la hora de captar inversión que incluso se ha mejorado las condiciones para que os hagáis una idea las empresas que están en Portugal que perciben ingresos del extranjero están libres de impuestos por lo tanto esto para Google es una absoluta maravilla obviamente como pudiese esperar cuando las actividades profesionales de estas empresas están implantadas de forma presencial dentro de Portugal no se puede acoger la empresa a este tipo de condiciones ya que al fin y al cabo está operando directamente en Portugal es como si tú abres yo que sé una cadena de supermercados en Portugal vas a operar directamente en Portugal no estás obteniendo los ingresos del extranjero en el caso de Google hablamos de una empresa a nivel mundial que obtiene un montón de ingresos del extranjero además de que su domicilio fiscal está en Irlanda otro paraíso fiscal para empresas de este estilo y como os digo actualmente en Portugal está de presidente Antonio Acosta que es de izquierdas y está gobernando apoyado por partidos comunistas ¿eh? fijaos que siempre están diciendo Víctor es que solo criticas a la izquierda a mí estas medidas me parecen muy inteligentes para atraer inversión y esto es una izquierda inteligente una izquierda que sabe que el futuro está en atraer este tipo de empresas generar empleo incentivando que vengan empresas al país que inviertan en nosotros dando facilidades esto es una izquierda inteligente yo lo que critico es a la izquierda absurda y a la izquierda inepta es más como os he dicho esta medida la inició la derecha y la izquierda actualmente en el poder la ha mejorado haciéndola digamos que incluso más atractiva de inicio para poder operar en Portugal tienes que hacer una inversión de medio millón de euros ¿y qué ha hecho la izquierda? rebajar esta inversión a 200.000 euros en su defecto también se podía digamos que invertir en el ámbito inmobiliario para poder operar en Portugal desde el nuevo gobierno se rebajó digamos que esta cantidad a invertir dentro de Portugal ya que la gran mayoría de las inversiones estaban llegando en el formato inmobiliario y se buscaba digamos que captar más inversión en forma de dinero también cabe destacar que los residentes no habituales en Portugal están pagando un tipo fijo del 20% a nivel de impuestos con el requisito de pasar un mínimo de 183 días en Portugal pero esto no es lo único hablamos de que ya no solo es que tengan un tipo fijo del 20% sino que no pagan impuesto de patrimonio no pagan impuesto de sucesiones ni tampoco pagan impuesto de donaciones y bueno os voy a leer las declaraciones de Google respecto a todo esto y básicamente el responsable europeo de Google afirma que una de las cosas en las que los gobiernos deben pensar es como implementar un conjunto de políticas que atraigan particularmente a jóvenes emprendedores y el tipo de personas que van a construir las aplicaciones servicios y tecnologías de éxito del futuro lo que llevamos comentando muchos algunos que al fin y al cabo las tecnológicas son el futuro que no hay que ahuyentar este tipo de inversión que no hay que putear al autónomo que no hay que putear al emprendedor que no hay que ahogarle pero bueno algunos seguiremos diciéndolo y algunos seguirán diciendo que somos unos cuñaos que lo de siempre al fin y al cabo no querer ver lo que es la realidad y lo que va a ser el futuro del mundo y lo que suelo decir siempre sigan creando infiernos fiscales que lo que seguirán haciendo es que otros países se aprovechen de estos infiernos fiscales con sus paraísos fiscales a ver cabe mencionar que Google no ha dicho públicamente las causas por las que se ha ido a Portugal pero claramente se intuyen o sea no hay que ser muy listo para intuir las causas por las cuales se va a Portugal como os digo un régimen fiscal muy bueno para esta clase de empresas como ya lo tienen en Irlanda y por eso están con la sede principal en Irlanda y claramente lo que os digo siempre si tú tienes unas condiciones fiscales muy favorables para las empresas pues te vendrán empresas si las ahogas pues irán es así es tan sencillo como eso el dinero no entiende de banderas así que nada señores hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejarme vuestra opinión en los comentarios qué opináis al respecto y tal que me interesa también mucho establecer un debate sobre el tema y poquito más señores muchísimas gracias por todo el apoyo un abrazo enorme y como siempre nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo